Muy buenas noches, estoy saludando a Eduardo, los saludo a Pablo, los estaba escuchando atentamente, es realmente el gran tema de estos momentos y bueno, obviamente no puedo más que coincidir con lo que estaban planteando ustedes en forma absoluta. Ha sido probado, no solamente por los videos que estabas pasando, Eduardo, sino que estudios de la FDI, de las fuerzas de defensa israelí, han mostrado que ningún avión israelí estaba sobrevolando la zona y que ningún misil israelí estaba sobre el hospital que finalmente fue bombardeado, como bien plantean ustedes, por un misil fallido, ejecutado en forma deficiente por la yihad islámica, que no alcanza a tomar vuelo, no alcanza a pasar del otro lado de la franja de Gaza, de la frontera y cae sobre este hospital generando esta verdadera tragedia y esta verdadera masacre que algunos están diciendo que ya llega a 500 muertos y no descartan que la cifra siga subiendo por lo que puede haber abajo de los escombros. Israel reaccionó con mucha rapidez con este informe técnico de la Fuerza de Defensa israelí. Recién Pablo comentaba, el concepto de Netanyahu fue nosotros no hemos sido los mismos que asesinaron a nuestros hijos, asesinaron a sus propios hijos. Esa es la definición del primer ministro Netanyahu y además básicamente la repercusión mundial, tanto la Organización Mundial de la Salud como el propio Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, han repudiado el hecho pero no han responsabilizado por lo menos por ahora a nadie. Quien sí responsabilizó a Israel se trata de Mahmoud Abbas, que es el titular de la Autoridad Nacional Palestina que conduce los destinos de Cisjordania. Ha decretado tres días de duelo y eso que Mahmoud Abbas se presenta como un hombre de una mejor relación con Israel porque le reconoce la legitimidad del Estado de Israel pero ya ha decretado tres días de duelo y ya son varios los países árabes que están condenando a Israel como si de verdad Israel hubiese sido el autor de esta masacre cuando está demostrado que ha sido la propia yihad islámica. Mira, en estos momentos desde Estados Unidos cuentan que Hezbollah está declarando mañana como un día de ira sin precedentes contra Israel. Efectivamente, efectivamente Eduardo, te lo estaba por contar, efectivamente esa es la información. Acá hay mucha preocupación por dos motivos. Ustedes comentaban, parece un hecho común, pero que la persona más poderosa de uno de los países más poderosos del mundo, como es el canciller Scholz de Alemania, se haya tenido que tirar cuerpo a tierra, apenas bajaba del avión, te está demostrando primero el poderío, segundo las intenciones, y además se está esperando para mañana a las 10 de la mañana el arribo de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y por eso Irán y Hezbollah están declarando este día de ira, que significa que hay que estar absolutamente con la Guardia Alta, atentos y esperando cualquier tipo de atentado en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Totalmente. Vos sabés que, Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches, te estaba escuchando. Cuando dijiste la frase de recién, me acordé de una frase de Golda Meier, la primera ministro, y creo que, corríjanme, la única ministro mujer, primer ministro mujer que tuvo Israel. Efectivamente. Bueno, dijo esto, ya hace muchos años, Habrá paz en Medio Oriente solo cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que odian a Israel. Esto, mirá vos, ¿no? Esa frase de aquella primer ministro israelí, ¿qué visión tenía de este odio de los fanáticos de los terroristas islámicos que son capaces de matar a sus propios hijos en el sacrificio de su ideología mesiánica? Bueno, te cuento que hay otra frase que yo la uso de cabecera, de Golda Meier, que dice, nunca serás lo suficientemente fuerte hasta que ser fuerte sea tu única opción. Otra de las definiciones de Golda Meier en su momento, sin lugar a dudas que están mostrando, bueno, una actitud. Y te cuento una anécdota absolutamente dolorosa que hoy nos contaron en el hospital de Bercheva. Vos sabés que había un chico con problemas genéticos, que tenía dificultades para crecer, y estaba un chico de la Franja de Gaza. Y hay una organización no gubernamental que los trae en forma voluntaria, con sus autos, lo van a buscar a la Franja de Gaza, y lo llevan a los hospitales israelíes que tienen mayor tecnología para darle ese trato. Y esa madre de ese chico que lo acompañaba dijo que ella quería tener un bebé y que no tuviese los mismos problemas. Entonces, efectivamente, le hicieron el tratamiento para que quedara embarazada y no tuviese ese mismo problema con el hijo que ya estaban tratando. Bueno, le festejaron el cumpleaños al chico, le hicieron regalos, el pibe dijo que esta persona voluntaria que lo llevaba y lo traía a la Franja de Gaza era su segundo abuelo. Y en un momento cuando se comprueba que está embarazada, bueno, el médico, el ginecólogo le dice, bueno, ¿y qué querés que tu hijo sea cuando sea grande? ¿Qué querés que sea? Y ella dijo, Shair. Shair es mártir. Quiero que mi hijo sea mártir. Y en un momento se paralizaron todos los médicos, los enfermeros, diciendo, pero nosotros te hemos ayudado a tu hijo, hemos ayudado que quedes embarazada, y vos querés que tu hijo, cuando sea grande, sea mártir en contra del Estado de Israel. Y ella dijo, ¿sabe qué pasa? Ustedes los judíos aman la muerte, y para nosotros lo más... aman la vida, y para nosotros lo más importante... Es la muerte. Es la muerte y que vayan al cielo en calidad de... Claro, exactamente. Tremendo. No, es tremendo. Me parece que tiene que ver con mucho de lo que está pasando también. Totalmente. Me cuentan que en Jordania intentaron atacar la embajada de Israel. Los diplomáticos israelíes desde el domingo que ya no están ahí. Y me cuentan también que Mahmoud Abbas se tendría que haber encontrado mañana con Biden en Jordania, pero decidió volver a Ramallah porque hubo un principio de levantamiento en su contra de los propios palestinos. O sea, hay un problema también en Sinjordania muy grande. Porque tengo entendido, Alfredo, a ver, corregime, tengo entendido que Mahmoud Abbas, que es reconocido internacionalmente y por Estados Unidos como la legítima autoridad palestina, que fue derrocado por Hamas allí en el 2005, Estados Unidos está tratando de recuperarlo, reconocerlo, algo que creo que no había hecho Netanyahu, para buscar un equilibrio, para tratar de establecer algún tipo de racionalidad. Yo no sé si lo van a poder lograr, parece dificilísimo. Alfredo, ¿qué se dice allá sobre las advertencias que el mundo le está haciendo al gobierno de Netanyahu? Digamos, de que no lance la embestida final sobre Gaza. Dos cosas te cuento, Pablo. Primero, a propósito de tu reflexión anterior, Mahmoud Abbas, hoy se publicó un comentario de un ex primer ministro que se llama Yehud Barak, que él planteó que Israel debería eliminar a el grupo Hamas en la franja de Gaza y ayudar a que Mahmoud Abbas sea la autoridad nacional de toda Palestina, de Cisjordania y también de la franja de Gaza. Pero lo que acaba de plantear Eduardo es absolutamente cierta, es una autoridad que no tiene una gran legitimidad con su propia gente. No han logrado conseguir mejorar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas y tiene muy poco prestigio en la propia Cisjordania, por lo tanto, le sería muy difícil gobernar también la franja de Gaza. Eso por un lado. Y por el otro, lo que vos me estabas consultando, bueno, hay una doble presión que hay sobre el gobierno de Israel. Por un lado, las grandes potencias que están diciendo sean prudentes, ojo con la contraofensiva que va a venir por el norte Hezbollah, apoyado por Irán, y eso podría llegar a generar un estallido de toda la región, porque Estados Unidos ya se ha comprometido a apoyar a Israel si hay un avance de Irán directamente en el terreno con sus tropas, con sus aviones, con sus drones artillados y con sus misiles. Además, esta tarde, tanto Vladimir Putin como Xi Jinping, los líderes de Rusia y los de China, han manifestado, no digo su simpatía, pero sí el acompañamiento que están haciendo del grupo terrorista Hamas y, por supuesto, de Irán. Por lo tanto, estamos en una situación, yo creo, desde el punto de vista geopolítico, al borde de una... No temo a exagerar diciendo que una guerra, una escalada de guerra, una guerra nuclear o una guerra mundial, mejor dicho, si querés, limitada al Medio Oriente, pero donde puede ser un escenario de cosas muchísimo más graves de las que están ocurriendo ahora. Claro, lo decía Donald Trump hace dos días, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Solo para agregar a este panorama, enlazando lo que estás diciendo, Alfredo, con lo que plantea Eduardo, alguien me decía que sigue mucho la información, una fuente que tengo que habla chino mandarín y viaja a Beijing desde hace muchísimos años, me decía, sigan con atención a China. ¿Qué ocurre hoy si China invade Taiwán o ataca Taiwán? Con Estados Unidos y Occidente divididos, de alguna manera, entre la asistencia a Ucrania y la asistencia a Israel. Cuidado porque detrás de esta locura suicida de Hamás, puede haber un movimiento geopolítico mayor, enlazando a Irán, Rusia y China. Totalmente. Con lo cual, contra el resto del mundo, digamos, una cosa que nos cuesta, digamos, en la idea un poco, entrar en una especie de paranoia mundial, pero que otros lo den con alguna claridad, con alguna... Hay muchos indicios, Alfredo, de que esto pueda estar dándose de esta manera. Seguro, seguro. Y te cuento un dato que obviamente no es información, simplemente es una conjetura que se hizo en una mesa en donde estuve tomando café con algunos especialistas en el Medio Oriente, especialistas políticos y especialistas militares. Hay un sector del Estado Mayor israelí y hay un sector del gobierno israelí que no descartan tampoco la posibilidad, en lugar de atacar en Gaza, atacar directamente a Jebolá e incluso generar algún tipo de actitud enérgica frente al propio Irán. Frente al propio Irán. Gracias, querido. Un abrazo muy, muy grande, Alfredo. Un abrazo grande, Alfredo. Cuídate mucho. Bueno, Jordania acaba de... Un abrazo grande para ustedes y para todos los compañeros.